Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sí, los tenía algo olvidaditos hoy, pero no crean, no crean que yo los olvido. Siempre están en mis pensamientos. Situaciones familiares me han llevado a solo llevarles este reporte a esta hora. Pues, estoy al tanto de todo lo que está pasando en el país. Pero era, sin duda alguna, imperdible que yo dejara pasar este momento. Los días de la dicta de Miraflores se están acabando. Se lo dijeron a Maduro. Senador muy cercano, muy pero muy cercano, de la administración actual del gran país. Los días se están acabando, para el que se sienta a Miraflores. Pero, el punto actual es ver la jala de Nicolás Maduro. Lo que le ha dicho a todos del gran país que pasan por aquí siempre. Venezuela está abierta para relaciones de trabajo conjuntas, para todo. El que quiera venir y nos respete. Ay, no se cansa de buscar, no se cansa de lloriquear. Maduro busca las mil y unas maneras para quedar bien, para recibir un mensaje internacional. Envíale un mensaje internacional a la nueva administración. ¿Por qué está asustado? Ese es el término que vamos a usar. El Maduro está asustado, sabe lo que significa este nuevo cambio. Pero yo sigo diciendo, no podemos dejar atrás la realidad ni la verdad de Venezuela. Y que es que hubo una promesa por parte de Biden para Nicolás Maduro. Y estoy convencido de que esa promesa se cumple antes del 10. Usted me va a decir, ¿cómo ha sido tan así? Hay una promesa. Hay una promesa y Maduro lo sabe. Escuchar a Maduro pidiendo, lloriqueando, porque les digo, ¿no? Que lloriqueo en un live que hizo el Maduro junto a Silita, junto a la Delsi, para pedir relaciones unilaterales, unidas, traje regreso a la casa del gran país, de Donald. Maduro no sabe cómo pedir constantemente cacao. Esa es la palabra, ¿sí? Eso es lo que está solicitando, señores. Y no se cansa. Lo felicitó, pero ¿de qué manera lo felicitó? Por una victoria. En el comunicado venezolano se expresó su disposición a establecer las relaciones cordiales con la administración del gran país, enfatizando un enfoque basado en el diálogo. ¡Ay, no, 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 no! Tan buenecito que se está portando el Nicolás hoy, ¿no? Usted opine porque lo veo corderito. Se nos volvió corderito el Maduro. Este mensaje sorprendió a muchos expertos y analistas políticos quienes destacan la singularidad de esta felicitación en el contexto internacional. Diplomacia. ¡Diplomacia! Entre Venezuela y el resto del mundo. Traje el frau de las elecciones que para Donald Trump no es un secreto lo que pasó en Venezuela y por eso, eso que él repite mucho, ¿no? Que él va a ir de vacaciones. Va a ir a vacacionar a nuestro país. Aparte que uno de los que lo está asesorando a él que es el señor uno de los hombres más ricos del mundo el dueño de Tesla que es Elon Musk que hizo una publicación que yo les digo a ustedes a mí me llamó mucho la atención pero eso es sorpresa por eso es bueno quedarse todo el video una publicación que que suena en todos los rincones del país y del mundo pero déjalo ahí, sí, déjalo ahí todavía no lo voy a decir para que no te lo pierdas esto se pone muy bueno sigue diciendo que tras todo esto el mensaje enviado deja a los expertos en materia con un sabor bastante interesante porque es que el tun tun ¿quién es? en Venezuela pasó a ser el trun trun jajajaja a madurillo en miraflores tiembla tiembla tierra que maduro se va se va porque el comunicado en son de lloriqueo en son de de buscar un ¿cómo se llama? ¿cómo le diría yo? de buscar que lo escuchen que que le digan bueno vamos a hablar contigo pero maduro no ha ganado nada ni ha demostrado que ha ganado nada ¿y por qué busca negociar? ¿por qué busca hablar? por eso les digo ¿no? esto esto pinta de una manera pero bueno por ese lado ¿sí? por otra por su otra parte tenemos al dioslado cabello lo esperado diosladito cabellito yo sé que más de uno estaba esperando esto pero esto mucho más amplio vamos a ir destacando lo de su programucho el día de ayer que de verdad felicita ojo que particular al ganador que este señor felicite al que en algún momento le colocó la orden a él de manera internacional y le pida que termine con lo que debe terminar el primer vicepresidente del partido comenzó a pedir lo que están pidiendo todos señores se nota la debilidad dentro de las filas del régimen el primer vicepresidente del partido del PSU socialista diosli felicitó este miércoles 6 de noviembre al presidente electo del gran país y lo felicitó en su programa mucho con el mazo el también ministro del interior de injusticia le pidió cumplir con la promesa hecha en su discurso yo no sé esta gente pide ellos no cumplen ni años y piden que el resto no que acabe con todas las cosas pero bueno él tiene un asesor que te envió una carta a Diosdado que escribió en sus redes sociales un mensaje especial para Diosdado esto fue de frente quiero aclarar yo te digo a ti cuando las cosas son así de frentes no hay ni forma no hay ni manera y de verdad deja un sabor esperado deja algo anhelado para todos por eso lo sigo repitiendo pero no solo ahí ver a este señor en una tónica tan tan penosa tan distinta ver el corre corre que no solo se quedó ahí es programucho tenía que tomar la parte esperada y hacerle un llamado al presidente electo de Venezuela del mundo pató el mundo porque le hizo un llamado del mundo por si usted no lo sabía por si usted desconocía esta situación no el ministro de interior y justicia aseguró que el mundo González abanderado la oposición está planificando hacer una gira por varios países con la intención no esté planeando está haciendo la gira la publica en sus redes sociales mira fulanito estás fuera de sitio no tienes ni idea realmente lo que está pasando con el mundo González de todos los movimientos que se están haciendo para sacarlos a ustedes y si se está uniendo con diferentes países para que el mismo 10 de enero llegue con el apoyo a Venezuela porque ha confirmado el mundo González que va a llegar a Venezuela a Venezuela y que María Corina lo está esperando Venezuela sigue avanzando los preparativos para su gira ahora planificando su viaje hasta Estados Unidos Costa Rica Panamá Colombia Brasil tiene previsto varios países cabello asustado expresó porque es que ellos están asustados que él será parte del comité de recepción para cuando venga el mundo a Venezuela no le va a dar tiempo por lo que está diciendo Elon Musk si no te va a dar tiempo Diosdado cabello falta poco Diosdado falta poco y esto es esto es para ti si esto va con firme y letra porque es que en ese mismo orden de ideas Diosdado también confirma a través de sus redes que la fiscalía mágica del régimen de Miraflores sacó nueva película para el mundo González a través de un oficio emitido por el ministerio público firmado por William Saab que por cierto William Saab está en el ojo de Eric Prince lo voy a dejar por ahí eso es por una noticia más adelante pero bueno publicó Venezuela el régimen de Nicolás ha ratificado la solicitud de alerta al Interpol para el mundillo líder presidente electo en España a esta medida fechada del 24 de octubre busca busca algo que no va a pasar nunca esto no procede así de sencillo no procede de acuerdo con fuentes obtenidas en exclusivo por diferentes medios la justicia venezolana solo le sirve en Venezuela y por lo mismo de injusta y controlada por el régimen el estado venezolano cree que le van a prestar atención a lo que ellos digan cuando ellos el rey que se sienta en Miraflores Diosdado Cabello y el mismo fiscal de la zapatería tienen órdenes internacionales ahora ellos creer de verdad y creer que van a ser escuchados no tiene sentido un Maduro que busca las mil y unas maneras insiste en un mensaje en público para mejorar las relaciones con el presidente electo de Estados Unidos el nuevo Venezuela le pide a gritos a la nueva administración que haga lo que debe hacer junto a varios personajes un un personaje por ahí si 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 un personaje por ahí que eso es otra noticia que yo te la quería traer no más días del Maduro así lo hemos nombrado Reed Scott tras la victoria no más días para el Maduro pichu pichu así de sencillo se lo dijo junto a uno de los personajes que más ha dado la batalla por la libertad de Venezuela que es Simonovic que junto a él salió diciendo a Maduro se le acaba el tiempo a Maduro ya no le queda nada de tiempo esto que está pasando es solamente la muestra más grande de que hay un país parado enteramente firme en una sola decisión vamos a sacar al que se sienta en Miraflores vamos a sacar al que se sienta en Miraflores el que se sienta en Miraflores tiene un problema y saben cuál es que no sabe hacer las cosas que no sabe cómo mantener las cosas que no tiene ni idea señores de cómo seguir adelante con el show de medio tiempo más pobre que hayamos visto pero bueno como les digo esta no es solo la noticia la noticia que les quiero compartir es que en sus redes sociales el dueño de space el señor Elon Musk le envió le dedicó un pops le dedicó un espacio solo para Diosdado cabello por eso es bueno quedarse hasta los finales del video diciéndole Diosdado cabello todo llega a su final nada dura para siempre se acuerdan de esa canción algo por ahí y publicó una foto de se busca recordándole que a Diosdado cabello lo buscan mientras Diosdado inmaduro piden a gritos un entablar conversación insiste en lo que yo decía enviar un mensaje en público a Donald para mejorar las relaciones esto le borra la sonrisa al Diosdado cabello le borra la sonrisa a Nicolás Maduro y le borra la sonrisa a todo el régimen de Miraflores que pretende con su discurso mal hablado con su discurso pobre y de mal tiempo seguir adelante con algo que es imposible de seguir adelante y es que el 10 de enero el presidente electo de Venezuela se piensa sentar en Miraflores como el presidente electo y ellos saben muy bien lo que está pasando ellos saben extremadamente bien que no hay ni forma ni manera de que Maduro pueda seguir con este show de medio tiempo con el show más pobre que hayamos visto y usted que está ahí usted opine a Diosdado le llegó también el tic tac ya no es el tuntún para Diosdado es el truntún para Diosdado me encantó de verdad que sí me encantó el que hizo eso lo felicito una imaginación maravillosa estamos al tanto de todo lo que está pasando en Venezuela una vez más les pido excusas porque no les llevé el informe como siempre los varios informes y sólo puedo hacerle la entrega de este informe hoy pero realmente pido sus oraciones para los que me estén escuchando pues por la situación que se vive en este momento pero sin más que decir te quiero invitar a compartir a multiplicar a extender a ser parte de esta hermosa familia a unirse en este llamado libertad a preguntarnos en la frase no importa la dificultad no importa la circunstancia ten por seguro que hay un Dios que te respalda que las cosas llegan y fluyen solas que todo se da de una manera tan maravillosa señores que muchas veces no nos las creemos porque todo se da en un orden tan perfecto que a veces nos sorprende y deberíamos seguir dejándonos sorprender eso es muy importante a estas horas del día para seguir adelante creyendo de ir esperanza sobre esperanza y nunca desmayarnos ante la situación o las circunstancias y si no es fácil pero pa'lante que es pa'lá y no olvides que esto también pasará y ese es mi mensaje gracias por compartir multiplicar extender suscribir un abrazo y como siempre te lo he dicho hasta una próxima próxima